Estamos largando el décimo encuentro de escritores este año de carácter virtual donde los escritores tienen la palabra. Para ello hemos abierto, se va a abrir en realidad porque lo vamos a hacer este día viernes, un canal de Facebook donde vecinos o cualquier interesado va a publicar una foto, una imagen o lo que realmente crea conveniente para que los escritores que hemos convocado tomen esa imagen, tomen esos versos, los reelaboren y nos entreguen a cambio un poema, un micro relato, un cuento de acuerdo a lo que le haya motivado. Así, eso va a estar en funcionamiento desde el día 10 de noviembre hasta el día 15 de diciembre y paralelamente a este proceso que va a suceder en el Facebook va a estar abierto el mismo canal de YouTube de Cultura Los Reartes donde se harán presentaciones de libros de parte de autores que en este momento estén presentando libros. Ya tenemos unas cuantas confirmaciones, así que bueno, vamos a poder tener acceso a estas presentaciones virtuales que es la manera que tenemos de acceder a todas estas cosas que suceden en el ámbito de la cultura y en especial en este de la escritura. Todo esto va a estar también cruzado transversalmente, hay una editorial de Córdoba, Grupo Editor 7 que va a recopilar todo el material que se vaya volcando al canal del Facebook y va a determinar y a realizar una edición impresa de este décimo encuentro de escritores. Así que bueno, va a ser un nuevo motivo porque no lo habíamos hecho con anterioridad un nuevo motivo por el que tenemos que agradecer profundamente a este editorial que realmente tiene visiones extremadamente cuidadas lo que nos llena de alegría que haya aceptado esta necesidad nuestra y oportunidad y oportunidad que tenemos para dejar reflejada en un libro lo que acontece a lo largo de estos 45 días del encuentro de escritores. A su vez, hay una convocatoria también a que estos propios autores que nos interesaron en inscribir su material nos otorguen libros para hacer una suelta de libros uno de los días del transcurrir del proceso del décimo encuentro de escritores. Sergio, los interesados en participar pueden consultar las bases, los requisitos con más exactitud en las redes sociales de Culfuca del municipio. Exactamente, sí, están abiertos los canales de habituales que es culturalosreartes.gmail Estamos abriendo también un nuevo gmail que va a ser exclusivo del encuentro pero toda la información la vamos a estar volcando en el correo y en el Facebook de Cultura Los Reartes. Así que, bueno, es una invitación para que todo aquel que tenga inquietudes de escritura, de lectura, participe de alguna manera. Hay un grupo de pintores incluso que asumieron el compromiso y la idea de pintar los trabajos que se presenten en el Facebook. O sea que va a tener como una doble mirada esa lectura de la escritura, que es la pintura también.